Y me di cuenta que la vida es traicionera, que mi momento llegará solo que estoy en espera, que no hay comida en la nevera, eso le pasa a cualquiera, que si me busco un problema no huyo para allá afuera. A lo mejor me cambiaron por mis enemigos, y prometieron fidelidad cuando estaban conmigo, son golpes de la vida que nunca me los esquivo, y mi conciencia dice eso que te lo había perdido. Era el 88 socio, año que nací con una familia con defectos como cualquier otra, con la curiosidad de conocer y romper las barreras, el fuego la brea madre escogí mi carrera. Me acuerdo cuando tenía 12, me dejaba llevar por voces que me decían, escápate después de las 12. Estamos aquí en New York, este es el making of del video, ya tu sabes, estamos carreteando de arriba para abajo, a ver diferentes cambios de ropa y eso, estamos aquí con los de 1080 films, los más duros haciendo videos a nivel mundial. Nada, lo que les puedo contar es que esta canción es muy buena, y el video viene con mucha experiencia, estamos aquí en Nueva York también en una mini-gira, mañana tenemos entrevistas y un montón de cosas, esperen pronto muchas cosas de mí, la vieja negra este de enero, el Porcino 1080 Films, Gelling a Surprise. No confío en nadie. No confío en nadie. ¿Si cuándo, ¿en quién voy a confiar, si cuando doyle ba'la, todos me quiero matar ? ¿Y con quién, ¿en quién voy a confiar, si cuando doyle ba'la, todos me quiero matar ? Muchas cosas buenas de mí, Mr. Pueblo, voy a negar este género Gómez, y hasta que no le llegue a la cochita, llévatelo. What's up, Wendy Yards? D.U. Classroom, aquí en Nueva York, representando al mes. Se comprimieron de mis manos y me traicionaron la policía. Abierto las bolas y cooperaron. Me echaron la culpa de los casos que nos buscamos. Te han movido con la calle, se comprometieron. La cosa se puso fría, yo te arrungieron y comprendo. Que mi malicia había fallado, ya que en otro hombre había confiado. Tranquilo Alba, ya tiene la conexión. Tengo contactado a los de las mansiones. No los de cuatro cuantos, sino veinte y pico de habitaciones. Canso de los miles, yo quiero millones. ¿Por quién? ¿En quién voy a confiar? Si cuando doy le pala a todos me quieren matar. ¿Por quién? ¿En quién voy a confiar? Si cuando doy le pala a todos me quieren matar. ¿Tú lo sabes? Y donde están los que le di la vida y se me viraron, comieron de mi mano y me traicionaron La policía le apretó las bolas y cooperaron, me echaron la culpa de los casos que nos buscamos, tan odios por la calle se comprometieron, la cosa se puso fría, chotearon, murieron Y comprendo que mi malicia había fallado, ya que en otro hombre había confiado, tranquilo Alba, ya tiene la conexión